Bueno, quiero agradecer a Daniel que está aquí presentar. Daniel Fernández, escritor, periodista, fue colega de nosotros en el Nuevo Herald durante más de 30 años, y además es un estudioso del tema de los ovnis, de los UFO, de muchos otros temas esotéricos. Espérame, vamos a hablar de los ovnis del día de hoy. ¡Oh! ¿Qué se sabe de eso? Y hoy salió una noticia candente que después vamos a tocar. Juliosamente, sí, señor. Porque todo pasa por algo, dicen, ¿no? Me encantó eso de por la mañana cuando yo abro el teléfono y veo la noticia justo hoy, que vamos a grabar este podcast sobre un caso especial en Miami, estudiado por toda la ufología mundial. Está en todo la internet, es una fascinación lo que hay. Esto es un caso made in Miami, pero además muy, muy específico, made in in Jaya Lía. Y entendemos esto lo que involucra. Jaya Lía es la ciudad que progresa. Exacto. Hay que explicarle a los tres. ¿Dónde está Jaya Lía? No hay otro. También hay este Jaya Lía, Guafango y Factoría, que decían hace bastantes años. Ahora ya es Jaya Lía, la ciudad que progresa. Exactamente. Porque hay mucho pasando ahí. Por supuesto, ahí hay canales de televisión, hay muchas industrias y se ha ido, vaya, como quien dice, ampliando y modernizando. Está extraordinario. Pero lo que no sabíamos de esa historia de, ¿cómo se llama? Tú sabes de historia de... Filiberto Carles. Cuéntanos, por favor. Bueno, yo recuerdo, yo estaba recién llegado aquí porque se ocurre en el 79 y yo llego a Estados Unidos justamente en diciembre del 79 y prácticamente pues un toro periódico, en la radio, etcétera, se hablaba mucho de ese problema. Y como él además se dice que la primera vez que se lo llevan los extraterrestres fue en el 79. Perdón, estoy escuchando esto, ¿no? La primera vez que se lo llevan los extraterrestres. Ok. Para ambientarles más o menos de que, ¿cómo va el tema de hoy? Entonces, fue muy impresionante porque además fue varias horas y aparece después cerca de unos tachos de basura o algo así y a él mismo le costó trabajo acordarse de todo. También en esto intervinieron doctores, psicólogos que hacían regresiones para tratar de que él recuperara toda la memoria y entonces además, según él cuenta, un poco después se lo volvieron a llevar, etcétera. Yo estuve trabajando en los años 80, empecé a trabajar en el bloque de armas y fui redactor de una revista que se llamaba Creencias Populares y entonces ahí también trabajaba la periodista Lolo Acosta de Villalta, que lo entrevistó, lo conocía personalmente y las cosas que ella me comentó eran extraordinarias porque él al principio estaba muy de acuerdo con todas estas entrevistas y todo esto, pero después poco a poco fue como cogiéndole miedo al asunto. Una de las historias fundamentales, además que involucra a este grupo de cubanos, empezando por Filibe, que era un cubano exiliado, por eso vivía en Haya Lía, van, hacen, el amigo le pide un ride y le dice, mira, estamos buscando un puerco y salen a Oquechoy, que en ese momento, me imagino, estamos hablando del año 79, por supuesto, era un lugar menos urbanizado, era prácticamente cabro. No, no, está bien, hasta los 80, bien avanzado los 80. O sea, tendrían que haber ido bien lejos a buscar el chanchito. Sí, se van a ir a meter a la caca china seguramente. Entonces, asiste también, están presentes en el viaje de busca del puerquito, la esposa del señor, amigo del señor, se llamaba Fernando, y la niña, que tenían una hija, ¿no? Exacto. Y entonces, eso es importante porque tienen testigos. Claro. No es que Filiberto solo dice, yo vi y me llevaron a los extraterrestres. Y que eso ha pasado muchas veces, y que por eso se pone en duda cuando es una sola persona. Entonces, bueno, sí, no sé, vamos a ver, no hay fotos, no hay películas. Claro, no hay, no hay. Bueno, uno puede creer que no, ¿de dónde viene la historia? Filiberto está manejando, él es el que está, de momento hay un problema con el carro, el carro se para, él se baja, abre el capón, y entonces en ese momento es que él, y cuentan los otros testigos que empieza a bajar una luz, y entonces empiezan a sentir unos ruidos. Incluso la niña, en uno de los videos que nosotros tenemos acá en el Nuevo Ojeda, que le estamos compartiendo en el podcast, la niña cuenta que ella sentía como unas, ella, la niña lo hace en inglés porque es un reportero que le está con, que sentía como unas abejas, unos bees, dice que era como un zumbido. Claro. Ese era el ruido. Y de momento el carro, fíjate, porque esto es tremendamente dramático, el carro empieza shaking, a moverse, a moverse, rarísimo. Y esto fue en el medio día. En el medio de, yo creo, ¿sabes qué? Eso de la hora no lo tengo claro. Yo por algún motivo he imaginado que es de noche, pero eso obviamente, la verdad que me gustaría, y hay muchas versiones, ¿sabes qué? Eso es como las historias de folclore que se van alimentando, y ha pasado ya, pues, más de... Pero la diferencia de esto es que tienen testigos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que Filiberto dice esto, aquí hay algo raro, y empieza a sentir temor, como es lógico, ¿no? Pero no se puede mover, él trata de meterse en el carro, pero se queda inmovilizado. Y entonces ahí es cuando viene ese fenómeno de que se lo llevan, el secuestro, como se dice, la aducción, que de eso vamos a hablar después. Que, bien, yo recuerdo haber leído al amigo al que él le da el ray para ir a buscar el chanchito, que dice que de momento ve que por al lado de él pasan los zapatos de Filiberto porque está afuera. Ya él se lo está llevando. No. Y entonces, vaya, es espectacular que tú veas una cosa como esa. O sea, yo no logro ver porque al rato que comience a ver algo así, seguramente ya me tiré en el piso, muerta de miedo, y ya me tapé y no puedo más con mi vida. Así estaba la gente que estaba dentro del carro, las dos señoras, así estaba como que pasa algo que de verdad es. O sea, que si es que mi amigo era Filiberto, yo así, chao, que te debo y me voy. Me voy por cierto. Lo curioso es que él se desaparece, bueno, ellos empiezan a preocuparse, van a ver, a buscar a la policía, se hace un reporte policial, que eso es uno de los elementos interesantes que está la policía de Jailía, digamos, involucrada en eso. Y dos horas después aparece Filiberto perdido, cuentan la mayoría de las historias que en Tamiami Trail, yo me imagino que es por allá, por la calle 8, por allá arriba. Entonces el señor se despierta así, todo desorientado, o se encuentra de momento desorientado, empieza ya a buscar ayuda. En Tamiami Trail, que estamos hablando de los años 70, que seguramente era... No, no, no. Llegando a los Micozuki. Exacto. Eso era Potrero. Hablan de la 136 avenida en una de las versiones que yo leí, que lo que quiere decir que eso era puro verde, vacas y... Exacto. Y allá aparece. Era zona muy poco poblada, muy poca poblada, había fincas. Exacto. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues empieza el fenómeno, lo llevan al Jackson Memorial, se hace todo un tratamiento y entonces... Él, en primera instancia, pues no se acuerda bien, no quiere hablar, vaya, no le gusta hacer un... y está confundido. Claro, y aparte de eso, pensando ahora lo que estaban contando ustedes, me puedo imaginar que para esa época, o sea, si es que ahora se tiene un... se habla de los ovnis, pero con recelo, ¿cómo sería en el año 79? O sea, no podías decir eso porque seguramente te decía que estás completamente loco. O sea... No, no, era... aunque por supuesto había un buen grupo, fíjate que ya te digo que yo trabajaba en una revista que se dedicaba por completo a eso. Es una revista que se distribuía a todo nivel. O sea, ya había el nicho, ya había el este, pero era... Sí, porque el caso UFO viene prácticamente desde el episodio de Roswell en 1947. En Nuevo México, ¿no? Exacto, en Nuevo México. Y entonces, a partir de ahí, empieza, por un lado, el debunking y por el otro lado, el cover-up, para usar palabras en el caso. Claro. Por un lado están tratando de tapar, ¿no? Estos son globos atmosféricos y por el otro lado hay gente que lo vio... Por ejemplo, a mí me contó un guía en Cusco, ¿no? Si ustedes se quedan, en Machu Picchu sobre todo, si se quedan a dormir aquí, los van a ver. Y me contó que un guía, que les logró hacer fotos y no sé qué, vino el ejército y le quitó las fotos. Oh, ok. Entonces, ahí está como que de los dos lados, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llega al hospital? Bueno, ahí es la parte compleja porque dicen en una de las historias que leo que en un momento determinado a él se le encuentran más de 100 pinchazos, que incluso otro de los expertos dicen que cuando compararon era como si fuera de acupuntura. Entonces, pero él lo que tiene es un poco de mareo, unas cuantas cosas, efectos, vaya hasta, pero no era nada así grave. Y entonces, a partir de ahí es lo que dice Daniel, se le hacen después hipnosis, se le hace regresión, está... Hay muchos aspectos interesantes en este caso. Los testigos, está el reporte policial que pone que es un encuentro del tercer tipo. O como recuerdas la película que es... Correcto. La película esta maravillosa de Filiber. Y entonces, así es como se le llama en ese momento para darle una clasificación científica, ¿no? Y entonces, después, pues es que Filiberto empieza a hablar. Él poco a poco empieza a contar. O sea, él sí recordaba lo que le viene sucediendo. Sí, poco a poco va recordando. Y una de las personas que lo entrevistó, yo lo conocí personalmente, que es mi doctor Morales, que fue una persona muy conocida en ese aspecto, incluso estuvo varias veces en el programa de Cristina, por ejemplo. Y nosotros, pues yo lo traté. Él trató de hacer una regresión a mí, pero no funcionó. Y él me dijo que, además, él había analizado otros casos, pero que el de Filiberto indudablemente era el más espectacular. Y lo que cuenta Filiberto es un poco, realmente es como, es casi un viaje. Cuando piensas en, además de un viaje, en el espacio, en el tiempo, hay como algo alucinógeno, ¿no? Prácticamente lo que yo percibo, si lo fuera a comparar con algo, ¿no? Porque él dice que, oye personas, que estos, o sea, es decir, a estos seres, ¿no? Que él, él, dice que es llevado como una especie de, la, la, la nave madre, ¿cómo se le llama? Cuando decimos bromeando, te llevó la nave madre. La nave madre. Que él, según él cuenta, del, del, del centro de, de la tierra o del agua. En algunos lugares lo ponen como el océano, en otros. Y la realidad es que allí dice que le hacen una serie de pruebas. Que eso es un elemento común que después, cuando conversemos de las abducciones, de las abducciones o de los secuestros en español de extraterrestres, va, hay una serie de elementos que Daniel nos puede contar, ¿no? En el caso de él, él dice que una de esas personas hablaba en español. Que a él le costó trabajo entenderlo, pero que hablaba en español. Que él dice que él no sabía si era un acento suramericano o si era portugués. Filiber, te estaba ahí tratando de recifrar los, me encanta todas esas cosas. Bueno, se supone que ellos tienen, que ellos tienen muchas lenguas. Y entonces, exacto. Que los vienen investigando desde hace mil años. No, entonces, la cuestión que uno se pregunta es, bueno, Daniel, yo creo que Jessica tenía una pregunta por ahí para ti. Me voy a darme acuerdo de cuál, porque yo tengo varias. Tantas. Yo tengo varias. Una de esas es, en tu estudio, ¿no? Y basado en este tema, ¿qué tan común es? Bueno, en este caso, date cuenta que ahora tenemos teléfonos celulares. Y hay millones de videos, literalmente. El que los reconozcan o no los reconozcan. Hay algunos que son falsificados. Hay gente que está buscando protagonismo. Es cierto. Pero hay millones de videos. Porque ahora cualquiera ve una cosa rara y pum, y ahí está. Y justo el otro día estaba circulando en una página de Instagram que lleva videos de Miami y este tipo de cosas. Un video, o sea, de varias personas que habían grabado un video de varias instancias en diferentes lugares de Miami. Unas luces muy extrañas en la ciudad. Entonces, obviamente no había un experto que hable del tema, pero era como muy, algo curioso, ¿no? Que varias gentes que no se conocen grabaron lo mismo y no se puede decir qué es. Porque también OVNI significa Objeto Volador No Identificado. Y el gobierno lo clasifica como cualquier cosa que esté volando. Así es. Exacto. Puede ser un dron, puede ser cualquier cosa. No, y a veces es sencillamente la luz de un avión entre las nubes y tú puedes ver los reflectores. Sobre todo cuando el avión va a aterrizar, alguien se puede confundir, indudablemente. Pero es que hay veces que son herderías y además tú los ves aparecer y desaparecer. Y sobre todo el fenómeno de los que, como los he visto yo, los que se esconden en la nube, medio que se transforman o se hacen como un camuflaje con la nube. Cuando hablamos de la noticia hoy, de esta mañana, cuando abrimos el teléfono, es que Estados Unidos reporta 510 avistamientos de OVNIs. Eso está entrando hoy. Eso es una noticia importantísima. Porque Daniel y yo la estábamos leyendo. ¿Y dónde estaban esos objetos no identificados? Porque es curioso. Perdón que se interrumpa. Antes de seguir, creo que es importante explicar a la audiencia que esto no pasaba hace 1, 2, 2, 3 años. Recién el año pasado hubo una noticia, recuerdas, que el gobierno comenzó a aceptar estas, como que todo lo que tenía que ver con OVNIs. Porque, como decía aquí nuestro invitado, antes se trataba o de debunk, o de completamente, o sea, que borrar el tema. Claro. O, si me entiendes, entonces ahora, con esto, se están dando más noticias de este tema. Sí, y además, por ejemplo, lo vemos hasta en Netflix, que hay numerosos documentales sobre esto, recientemente yo vi uno que se ha dado a conocer de un episodio que le llaman el Roswell de Brasil, que fue en Brasil en los años 90, y prácticamente había estado, vaya, los brasileños lo conocían, pero tú sabes que pasan 10 años, 20 años, pues se olvida la noticia. Pero ahora han hecho todo un documental y estamos viendo que hay personalidades del ejército, de la política, de las personas que lo vieron, y fue un incidente que incluso dicen que rescataron, fue un platillo que cayó, y rescataron extraterrestres y todo, y hay personalidades. Cada día hay los documentales, yo he visto, por ejemplo, el exministro del interior del Reino Unido, el exministro del interior. O sea, ahora van saliendo a la luz. Y entonces se dice, sí, todo esto, lo que no se había dicho, porque indudablemente temen que pase como cuando Orson Well transmitió por la radio la guerra de los mundos, y ahí llega a los marcianos, de verdad. Y entonces tiene miedo, entonces yo creo que como que han ido dosificando la noticia, de manera que la gente se vaya poco a poco acostumbrado. Aquí matando. Se supone que a él le dan los extraterrestres como algunas predicciones que él después... Y creo que se han cumplido como cinco de ellas. Que se han cumplido varias de ellas. Y entre ellas era que un actor iba a ser presidente de Estados Unidos, que no dan el nombre, pero cuando las predicciones, tú sabes que... Y después de Reino, se habla también del terremoto que destruyó Ciudad México en el 85. Él, vaya, no es... Cuando la predicción, tú sabes que tiene esa característica que siempre es más general, pero después cuando los hechos ocurren, pues... Atancados. Atancados. Y entonces hay varios. Pero también le dan un mensaje de paz. Es curioso que él recibe de ellos... No parece... A la misma vez que él tiene miedo porque está en un lugar y una situación desconocida y él pregunta, ¿cuándo me puedo ir? ¿Qué está pasando aquí? Él no recibe una vibración negativa, una experiencia negativa. De hecho, está el fenómeno ese que dicen que después él va al mismo lugar y él pregunta si puede invitar a la esposa y que ya hay otro viaje en el que va con la esposa. Ya las cosas se empiezan a... No hay casos, por ejemplo, yo conocí personalmente, hablé con ella mucho, esta señora que ahora no recuerdo su nombre, que hace poco se postuló en la política aquí en Miami y ella lo dijo públicamente de niña y lo curioso es que la última vez que ellos se la llevan, porque ella se la llevaron varios meses a través del techo, y ella pide que ella quiere que sus padres también los vean a ellos porque piensan que ella se estaba volviendo loca, eso pasa muy a menudo. Claro, es que ¿cómo puedes constatar, si es que a ti te pasa algo así, cómo constatas hacia la gente, que de por sí nosotros las personas somos muy como pragmáticos y es como no queremos creer en cosas más dadas en nuestras narices, ¿cómo hacemos que la gente crea en esto? Bueno, en este caso ella logró, parece que se llevaba muy bien con ellos y ahí, por eso me has recordado esta anécdota, porque ves que entienden nuestra forma de pensar y la última vez cuando la devolvieron, la devolvieron delante de toda la familia que además había vecinos de visita. Bueno, eso es una de las cosas interesantes, porque mira, estudiando el caso de Filiberto, llegó a una de las personas que se interesa en el caso de él, que es el profesor de astronomía, Allen Hynek, que fue una figura importantísima. Ah, sí señor, sí señor. Él era profesor en los primeros tiempos de Ohio State University, era astrónomo, y después de Noam Warstein. Y él sé, una de las cosas que él dice, oyendo, porque él primero lo contrata a la Fuerza Aérea como una especie de bunker, es decir, lo que queremos es que venga un científico y nos diga que estas cosas que se están viendo… En esa misma época… Anteriormente, ya en ese momento, ya en los años de 70, ya él tiene toda una reputación a la misma vez, él siempre le trata de poner el punto de vista de un científico, pero a la misma vez, por supuesto, tendría detractores. Él había estado en un proyecto que tenía la Fuerza Aérea, él dirige ese proyecto que era para probar qué pasaba, es decir, era verdad, era mentira, en realidad el objetivo inicial, es decir, esto es mentira, era desde el punto de vista de debunker. Pero él se empieza a encontrar una serie de cosas, y él es el que se interesa, porque de verdad el caso de Filiberto es uno de los más inusitados, yo no sé por qué, realmente está en prácticamente toda la ufología de actuar lo tiene… Es que es soberano, además hubo mucha gente que lo investigó en su momento, y que además que se ve que es una persona común y corriente, que no está buscando sacarle partido a él. Él lo que buscaba era un puerco. Luz. Luz. Exactamente. Todo lo que él buscaba y se veía. Él iba, él iba, vaya subiendo para la caja china. Yo estoy segura que cuando vieron los extraterrestres dieron, ah, seguro el puerco. Ahí es. Ahí es. Agarra el puerco. Es que nunca habían probado un puerco cubano, hecho por un cubano en una caja china. Pero Dani, yo quería llevarte hacia otras civilizaciones. Yo sé que a ti te encanta toda una serie de temas de estudios de antigüedad, de mayas, indígenas, incas… ¿Hay algunos ejemplos anteriores en la historia de la humanidad que a ti te gustaría compartir? Bueno, el más clásico que se utiliza es la famosa visión del profeta Ezequiel, que habla incluso de una esfera dentro de otra esfera y entonces unos seres extraños y entonces además tenemos la relación de ciertos profetas y patriarcas con Dios y sus ángeles y entonces además toda persona que lea con detenimiento la Biblia y con el mayor respeto. Pero tú ves que la relación que tiene Dios con Noé no es la misma que tiene con Abraham o tiene con Moisés o que tiene con Jesús o son diferentes dioses o son diferentes extraterrestres. Y si vamos al Corán, pues también la relación que tiene Mahoma con Alá o con el arcángel Gabriel. Porque no te olvidemos de… no olvidemos de que esos dioses… y esto y nada más que es la Biblia. Si vamos, por ejemplo, al Chilambalam de Chumayeli, vemos que hay unos balames, que quiere decir magos, brujos, que bajan a imponer un tipo de religión y que después, cuando terminan, ascienden, se elevan. Y el libro lo dice tres veces para que estemos convencidos de lo que está diciendo. Dice, no están muertos ni enterrados. Tres veces lo dice. Se elevaron desde un monte igual que Jesús. Basado en lo que estás diciendo, se puede entender, ¿no? Desde el punto de vista más periodístico, que en diferentes religiones, en diferentes tiempos, en diferentes creencias espirituales, no del lado de la ciencia aún, ¿no? Estamos hablando de la creencia espiritual, religiones y tal, hay este tipo de coincidencias. Hay un cuadro, incluso renacentista, de la Anunciación, y está el ángel, y está la Virgen María y todo, y tú ves un platillo volador por allá atrás. ¡Mira tú! Tenemos que encontrar este cuadro, pero me voy a fijar porque… Yo te lo voy a buscar. Además, si tú pones Renaissance, Painting, UFO, tú vas a ver… Por supuesto, no es una reproducción como el moderno. Pero hay otro cuadro que también está en una de las capillas en Roma, que está Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, y en el medio hay un satélite. Es que te puedes imaginar… Es tremenda. Es tremenda y ha dado mucho que hablar esos cuadros que tienen… Por la polémica, por la religión, por todo lo demás. Y tú dices, ¿de dónde salió eso? Claro. Es que te puedes imaginar millones de años, el planeta, el cosmos, o sea, somos… Cuando te fijas así en grande y dices, nosotros somos unos seres diminutos, o sea, para todo lo que debe haber ahí afuera. Pero claro, también tenemos este lado de la ciencia, de… Somos periodistas, tenemos que llevar la noticia como es con los hechos, con testigos. Entonces, creo que la gente pasa, ¿no?, por esto de creo, no creo, que creo, si creo… Yo fui muy incrédulo, yo fui muy incrédulo porque, en fin, muchas experiencias en mi vida. Además, uno dice, bueno, porque si hay un Dios, ¿por qué permite tantas cosas malas? La guerra, los niños enfermos, el hambre, la titadura… Entonces, pero, después uno empieza a tener experiencias, vaya, si uno tiene esa oportunidad, tiene experiencias de tipo religioso o místico, y no es mi caso el único. Hay muchas personas que, al cabo de un tiempo de ser, digamos, más o menos ateos, empiezan a descubrir que hay otra realidad, que es lo que llamamos la sobrenatural. Daniel, yo sé que tú tienes unas experiencias con esos pequeños hombres que yo decía, que los imaginamos hombrecitos verdes, pero que sabemos que lucen de montones de formas. Cuéntame, ¿cuál es tu visión extraterrestre? Bueno, en realidad, mi experiencia ha sido del primer tipo. O sea, que es cuando uno los ve y ellos no entran en contacto contigo. Aunque a lo mejor fue el que me salvé, que corría tiempo. Porque yo estaba en la playa de Santa María del Mar con un amigo que vive, Miguel Torres. ¿Santa María del Mar? En Cuba. En Cuba, ok. Y entonces, eso fue, yo me imagino, 75, una cosa así. Y entonces, ya está oscureciendo y nos vamos de la playa y nos estamos poniendo la ropa y eso, que normalmente uno dejaba la ropa y se bañaba, después se secaba y entonces vemos que ya está oscureciendo a la hora de irse. Pero de pronto yo veo, el sol se está poniendo por allá. Pero aquí hay una nube llena de colores, una cosa preciosa. Y era una nube en forma como de huevo, una cosa así. Ok. Vaya, o sea, aunque se veía como una nube. Pero de verdad que a mí me llama la atención que tenía más luz que el sol que se estaba poniendo. O sea, tenía como una luz propia. Y entonces le digo al amigo mío, ay Miguel, mira. Y de momento me quedo así porque siento y lo siente él también cuando ve la nube. Que me está mirando la nube. O sea, tuve una nube bonita. O sea, sentiste internamente. Y él, bueno, no dijimos nada, salimos corriendo. O sea, ¿qué explicación lógica hay para salirle corriendo una nube muy bonita? Lo que sentiste. Era que indudablemente sentimos que no era... Y entonces cuando aquello yo no sabía de que ellos se desplazaban. Si llega a ver un cuerpo se lo llevan rapidísimo corriendo para que no se desplazaban. Es posible. Lo interesante es que cuando aquello, yo nunca, o sea, no había visto nunca las fotos. O sea, no sabías cómo... Cómo ellos se ocultaban. O sea, que después lo vi en muchos libros y en documentales, cómo ellos se esconden. O incluso se camuflajean todo con las nubes. ¿Esa es la época que tú eras incrédulo o que ya empezabas? No, no, no. Yo estaba completamente... Yo decía, bueno, sí, puede haber extraterrestre como puede haber cualquier cosa. Yo quería preguntarte eso. Yo sé que ya evidentemente tú eres pro extraterrestre. Pero me gustaría saber si hubiera que dudar de estas visiones, de estas experiencias, de ser secuestrados por los extraterrestres. ¿Qué tú dirías? Si tú tuvieras que funcionar como el abogado de la contraparte. Bueno, no, yo soy... Yo soy súper escéptico. A mí... Mira, qué interesante esto. Eres escéptico, pero estás involucrado en todo esto. Pero... Incluso hay gente que me dice, tú tienes mucha fe. Digo, no. Yo he tenido pruebas. Porque yo hasta Dios lo pongo a pruebas. Pero me las ha dado. Me las ha dado. Constantemente. Hay veces que yo me pongo atrevido. Y digo, bueno, si es de verdad... Y pasa. ¿Quiere decir que tú, digamos, que no entras en esa idea creer? No, 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 no. Como buen periodista también, ¿no? No, es que además, yo desconfío de cualquier cosa. De cualquier cosa que, no sé, de cualquier persona. Date cuenta que los cubanos, todos, sobre todo yo que pasé por la cárcel, hemos tenido aquello de que alguien te denunció. Y alguien que tú pensabas que era tu gran amigo y resulta que de momento digo, no, no, Daniel. Y entonces, o sea, yo desconfío hasta de la paz de los sepulcros. Pero has tenido entonces... Y yo he tenido muchas experiencias y entonces esa fue una de ellas. Porque, mira, si yo estoy solo, yo llego a pensar que fue una alucinación. Pero que la otra persona, sin hablar, saliera corriendo primero que yo. Que sintieron los dos algún tipo de situación extraña. Vaya, porque es que además no me ha vuelto a pasar nunca ni antes ni después. Wow, qué interesante. La segunda vez que los vi... Se me paran los pelos de punta. La segunda vez que los vi fue aquí en Miami. Y no me dio tanto miedo porque yo vivía en el auto. Aunque iba un poquito resentido de que de momento me fueran a parar el auto. Yo venía regresando del Nuevo Herald cuando estaba en el downtown. Y en un domingo, cuando trabajábamos, todavía que hacíamos un overtime. Cuando que yo el periódico era una cosa tremenda. Y entonces, yo regresaba, le quería hacer unas cuatro horas de trabajo extra. Y por supuesto había poco tráfico. Era un domingo, ya que ya todo el mundo estaba. El que iba a ir a la playa estaba en la playa. El que iba a ir a otro lugar estaba en la playa. En fin. Y entonces, de momento, yo veo. Y veo. Y veo. Y digo. Ay, esa nave. Esa... Fíjate que dije nave. Esa nube. Bueno, nube y nave. Esa nube parece un platillo volador. Y de momento, me quedo yo mismo escuchando mis palabras, ¿no? Porque era perfecto. Era un... Pero enorme. Como muchos años después, habría de verlos en Independence Day. Esos así que tapan. Exacto. Aquel platillo cubría prácticamente todo mi nave. Era gris en medio de nubes blancas. Y entonces me fijé, por mi escepticismo, en las puntas. A ver. Porque tú sabes que las nubes se empiezan a disolver. Exacto. Y en todo el trayecto de las 95 sacks. Y en la US1, después, hasta la 32 que yo tenía que ir a doblado para mi casa. Las dos puntas del final de la lenteja, porque es como una lenteja el platillo volador, no se disolvieron. Bueno, evidentemente los extraterrestres han estado en Miami. Lo probó Filiberto cuando hizo su historia de que decidió contarla al mundo. Y ahora tienes tú estas experiencias. Ha sido un tema tan interesante el día de hoy. Y ya saben, en Miami, si es que van a comprar un chanchito para hacer un lechón. Cuidado. En la casa china. Por favor, tengan cuidado. Ha sido un gusto. Un gusto. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Sara, como siempre. Y con esto nos vamos con los ovnis, objetos voladores no identificados. Y estamos muy a gusto con ustedes. Que nos sigan viendo, que nos sigan apoyando. No se olviden que nos pueden ver por las plataformas de YouTube. Nos pueden escuchar por todas sus plataformas de audio favoritas. Y nos pueden leer, aquí mi compañera Sara, que escribe tan delicioso en elnuevoherald.com. Así que nos vamos. Gracias. Chao. 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 Chao.